¿Qué es la situación institucional y política que vive Bolivia? Mucho tiempo lo que es una dictadura, creemos que la democracia es el único camino, por eso nosotros entendemos que son cuestiones en las cuales uno no puede mirar para el costado, uno tiene que expresarse formalmente y de esa manera nosotros lo hacemos presentando un proyecto de declaración en el cual pretendemos que el Consejo se expida y manifieste el repudio y el rechazo a este golpe de Estado que ha sufrido la hermana República de Bolivia. ¿Pensás que vas a contar con el apoyo de alguno de tus padres? Yo creería que sí, creo que esta es una cuestión que nada tiene que ver con los partidos políticos, nada tiene que ver con las cuestiones de un proyecto u otro, sino que esto tiene que ver con la democracia, con lo institucional, tiene que ver con toda una historia que ha vivido Argentina y que ha vivido América Latina. Y me parece que en estas cuestiones no debe haber dudas, no debe haber diferencias, acá no hay banderías políticas, acá no estamos hablando de un partido u otro, acá estamos hablando de democracia o de inconstitucionalidad y nosotros creemos que todos van a estar de acuerdo a favor de la democracia en Argentina y en cualquier país de Latinoamérica. ¿Cuándo se tratará este proyecto? Este proyecto ingresó el martes, va a tomar estado el jueves y nosotros vamos a pedir el tratamiento sobre tablas porque creemos que esta cuestión es inmediata, es urgente, creemos que Carlos Paz tiene que manifestarse a favor de la vida democrática y de decir nunca más a estos golpes institucionales. Gracias.